quiero cantar suavecito suave suave suavecito hola muchachos como estamos hola don gilo como andamos como vas a creer y ahora estamos día en una tarde muy linda así o no muchachos muy especial esta tarde veo que estamos debajo de un gran árbol de conacaste negro estamos pasándola bien y cuénteme cómo estamos aquí calor 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 no es que yo pero estos árboles así los los requiero este árbol mira este árbol conoce a mi abuelo simeón si o no este árbol conoce mi abuelo simeón no él comía maní mira mira él comía maní y como este volado no ha probado el maní de conacaste no lo ha probado qué rico el maní de conacaste sí todo este solar era de mi abuelo sino que pasó cómo estamos bien aquí tengo una mosca se te fue hola muchas ayer lo quité miguelito y no cuénteme cómo estamos ahorita también estamos arreglando no sabemos para qué la navidad porque el color navideño verde san patricio no 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 es mexicano el verde significa suy ambiente y árbol no pero me huele a comida cuando hay una guerra y sacan la bandera blanca hay vida es que el agua es la vital no 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 se les de prosperidad el agua no tiene color rojo significa amor vida rojo amor el amor el agua no tiene color ni color en lo que va a significar un color café que da a significar ojo claro o mira chico a los negros ya lo vamos a quitar y no yo por ahora me puse lente y pudo que viera que eso y todavía me siento así como churrado los ojos ese volado soldador no me gusta a mí ya vi que no me no me gusta no lo mío eso sí no eso me encanta qué pasó será que sólo yo me he dado cuenta o las viejas han rejuvenecido tenemos casi como un dos años por lo menos por lo menos que me acuerdo ay de veras para el cumpleaños de quién del papá de camarón si en esos días vino fue cuando vos lo besaste a camarón ya te he hecho ese día estábamos reunidos vamos a preguntarle no no la verdad que yo vine aquí y me dijeron ayúdame me dijeron aquí le dijeron aquí ordenar si no nos vas a comer aquí viene a ayudarle o sea aquí el que ayuda va a comer bueno ya voy a ayudar en algo para comer si no claro es eso mira la mexicana es la del altar rojo ajá o sea que la que está de espalda es la Ismari Ismari la que está enfrente de la tia Yane la que está enfrente de la tia Yane la de los labios pintados la mexicana el pelo pintado es la y la mamá de la tia Yane y no me vas a decir que este es pululo y tiene talla de pululo yo estoy niño porque estábamos en el pasado ah en el pasado no de veras vamos a ver las muchachas las que están ahí vamos a verlas vamos vamos este vas a creer pero no le hagas la invitación a cualquiera ok bueno eso sí hola chicas que tal uy ese coctel va a quedar rico huele rico fíjense que se me hace agua la saliva pica rico venga pues para que no le voy a dar vean cambre está rico ¿ya te le hice agua la saliva? no ya no ya no yo digo cuatro más yo digo cuatro más yo digo cuatro más no he hecho a zapito dale no 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 yo para enfocar a miguelito a miguelito venga yo le enfoco pero está dulce está ácido chicas que están haciendo ustedes qué bonito descansan de los descansos necesito yo no es que estábamos descansando con razones de dios pero no estaban enojadas porque dijeron que si teníamos el papel de ellas teníamos que hacer todos los descansos ah y ustedes descansan paradas y ellas tenían que estar sentadas ajá y aquí que tenemos vamos a ver tenemos aguacate y aquí y aquí y aquí no me digan que aquí tenemos que tenemos aquí oh rice good afternoon good afternoon yes 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 frijolito mhm 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 me falta ese me falta ese chica mhm y aquí y aquí all right la carne ah la carne oh carne papi papi venga a ver lo que yo hice venga a ver lo que yo hice ahorita voy mi amor yo pedí que era fresco mhm 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 pero miren no tiene un sabor ah ya me imagino quiero que quede picante o sea si tiene un sabor un picante pero rico quiero que quede mi amor de dios yo me puso la mano medio aquí y pase toda la de la tarde como cosera y que me picaba y así al viejo mhm mhm quoique mhm 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 mh mhm 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 Yo la agarré para el almuerzo y estaba bueno. Echale achiote. Pero es que, no, es que lo que pasa es que el natre, el que trajo la gladis, era diferente. Del blanco era. Era del blanco y era del otro un amarillo. No, pero ese es natural, el color natural. Saca un buen poco. ¿Quieres que Pey le echa el sabor ahí a la carne? No. Don Pey. Ah, eso voy a hablar bien. Pey, va. Esa carnita quiero que la deje, viejo. ¿Cómo? Término tres cuartos, ¿sí o no? Tres cuartos. A mí así me gusta. Oye, queremos que pruebe cómo está. ¿Cómo está? El chile verde era, viejo. No pica. Saca un buen poco, ¿sí o no? ¿Cómo está? Pica rico. O sea, no pica. Del uno al cien de un jalepeño, este pica como un treinta por ciento. Treinta. Ah, pues no, no le pico. Tráeme uno, ve si quiero ver. No, ve si saque una buena puñada, mi amor. ¿Una buena puñada? Sí. El viejo tiene... Yo creo que el viejo le está... Ya no va a zampar, ya vi. No, para que le pique. ¿Es que? Ahí está buena sal. Ajá, pero limón mucho. No, saque un buen poco, para que abra la boquita el viejo. Yo creo que le alcanza la boquita. No, no, se siente bien pálido. Va, se siente bien pálido, va. No me digan que sabe un montón de... Eso. Vaya viejo. ¿Quién quería hacer la guacalada? ¿Cuál? ¿Cada guacalada? Probalo, chula. Bueno, a vos te gusta el limón, va. Sí, a mí me encanta. Sí, está bueno, pero... Yo soy experto en el limón, en el agua de Chile, ¿se acuerda? Mire, ven. ¿Quieres ver? Juguito, dele, juguito. Juguito, que nos ha caído. Con sal ahí. Vaya cama, así. Abla la boca cama. Así para que lo pruebe con todo el vinagre y toda la cosa. Vaya viejo, vamos a estar metiendo para jacar. ¿Cómo le quedó? Ahora. Ahora. Vaya. Vaya, vamos a estar ocupando para agarrar. No la más. Dije, lo topé. Lávelo, mi amor. Dino la muela, le pegó, pues. Hasta la lej. ¿Qué muela? ¿Cómo se sentía? Vaya, sí, y hasta lej acá, está un pedazo de cebolla con jacofia. ¿Por qué no? Y no, un arroz andaba trabado en la muela, pues. Y le salió. ¿Qué le tienen asco al viejito? ¿Por qué no se espía? Y ese todavía no, no me lo topó. Y él da un bolado de cebolla aquí. Y hasta se lo quito. Y le tienen asco, pues. Pei. ¿Usted dice que no se espía? Ah, no. Esa carne, pei. Miren. Esa carne es cara. Esa ya está, miren. ¿Aquella de llave? Al contrario, fíjate. De parada. Esa es la de a 2.50, pei. Ay, no. Ah, cama. Vengo a ir, venga a escuchar. Dicen que esa carne es de la pellejuda. No, te creo. De verdad, pecladín. Ah, no. Cara, miren. Miren, miren. Esa es linda, viejo. No se pega, miren. No es pellejuda. Me ha estado diciendo que la más barata has ido a comprar. Sí, en el cocinando. De veras. Acáganme la cosa y empecé cocinando ya. Por favor. Es que, pei, la carne se asa en braza. Dame bola. Porque mucha llama, va. Sí, mucha llama. Mucha llama. Nosotros los mejibas, yo sí sabemos hacer carna. Y esa ya no le vayas a dar vuelta, ¿no? No. Hay alguna cosa que no sepa los mejibas. La verdad, todos lo sabemos. Todos lo saben. Preguntame una pregunta y te la doy. Quiero ver. La respuesta. ¿Quién fue el primero en llegar a la luna? Fue el polo 17 de Estados Unidos. Es que no topa hacer delgadito. Esa ligarito se tostó peor porque... ¿Veo? Siempre trae gordura. Ya le va a decir algo que ella está ahí. Yo no, necesito probar yo. Quiero ver. ¿Cama? ¿Yo? Una media, sí. Estuvimos esperando tanto para que... Pásenla, que no quiero ver. No, ya me vine para acá. Bueno, en una muela me quedó. Muy bien. Está dura. No, está dura. La van a estar ahí. Tengo un pedazo de chigarra ahí, por favor. Está fresca. Se siente fresca, vio.